Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Roblox y volvemos a Bloxburg Que te ríes Cristalera Ahí no se me ha hecho gracias a como has dicho Bloxburg A Bloxburg Chicos, os voy a comentar una cosa muy importante, vale Ya sabéis que Youtube va muy mal, ya sabéis que Youtube está roto, que tal Vale, yo he estado mirando el canal y os comento una cosa Ahora mismo voy a valorar muchísimo los likes, ¿por qué? Porque ahora la gente que estáis en el canal sois los más fieles Que hay en el canal, porque sois los que entráis, entráis, entráis al canal a ver los vídeos No esperáis una notificación, que Youtube no las manda, vale Y sois los más fieles, con lo cual voy a pedir algo En el último o penúltimo vídeo de Roblox, vale, he visto bastante menos apoyo El tema de los likes lo llevo comentando hace bastante tiempo Si yo considero que deberíamos de llegar a 1500 likes mínimo, vale Si yo veo que en los siguientes vídeos no llegamos a 1500 likes De forma ya normal, vale, sin tener que pedirlo siempre Me plantearé o me llegaré a plantear el tema de dejar de subir Roblox, vale Porque sí que estoy notando que tiene menos apoyo Pido los likes, y los likes no me van a dar más dinero Los likes me dan la muestra de que de verdad estáis aquí porque os gusta Porque apoyáis y porque os gusto yo ya como Youtuber, suba lo que suba Vale, no me da nada los likes económicos, vale Simplemente apoyo y me demostráis, si veo que no se apoya, que no tiene una cantidad Que yo considere decente de likes para Si el vídeo lo ven 10.000 personas 10.000 personas, 1500 likes, 2000, que cuesta Lo he dicho, vale chicos, me lo estoy medio planteando Os lo voy a dejar en vuestras manos Si los vídeos llegan al reto de likes, 1500, 2000, vale Continuaré subiéndolo En el momento que yo vea que no es apoyado Me replantearé de dejar de subir Roblox y, bueno, subir otras cosas A ver que tal, vale Pero yo confío en vosotros, llegamos al reto de likes 1500, 2000, no voy a decir una cantidad exacta Entre 1500 y 2000 Diría 2000 mínimo, pero vamos a ver, vale Y lo dicho Lo que quería enseñaros hoy es Bueno, el cristal sentada, os voy a dejar entrar porque me están picando a casita Hola, que tal Hola, hola, que tal Hola, mira que contenta viene A ver Está lloviendo para empezar, vale Está lloviendo con el cielo despejado O sea, ¿se están cayendo las estrellas o qué pasa? Vale, a ver Vamos a ver una cosita Porque se está acercando Halloween Y vamos a... Mira, le voy a dar permisos A ver, le voy a dar permisos No te muevas, no te muevas Cambiar permisos a Guest Para que se pueda subir en el coche con Guest le vale Eh, no, a mí tampoco Eh, ¿cómo te hace tampoco? Ah, yo puedo, yo estoy dentro Vale, le voy a poner roommate Venga, para que se suba el coche con nosotros No, usar el coche No ¡Ah! Que salgo, que salgo Ay, es que tiene que ser ¡Me atropellado! Es que tiene que ser Usar el coche No puedo utilizar mi propio vehículo A ver, usar Estoy debajo ¡Au! Vale, venga Crystal, ¿estás bien? Pero, ¿quieres dejarme entrar? Bueno, está un poco mareada Vale, vamos a hacer un poco la ruta Vale, mira, mira Ha dejado tu casa abierta, eh Ay, es verdad, es verdad, es verdad Es verdad Voy a cerrar mi casa Voy a cerrar mi casa Que la he dejado abierta Vale, así Y así, gracias por avisar, ¿vale? Eh, vamos aquí a clicar al coche ¡Ay, mi coche! No, interactuar no A ver, que salgo Siempre tengo que salir para que tú puedas entrar Eh, no Pero, ¿qué te pasa? Vale, ya ha salido ella también Ahora Sube aquí ¡Sube! ¡Compañera! ¡Súbete! ¿Me estarás previendo? Ponle que suba Ponle que suba ¿No pongo? Sube, compi ¡Ay, muchas gracias! Pero si me han ganado 260 dólares aquí en el juego Ahí va Bueno, mira Se agradece Oye Mira, chicos Si se acerca Halloween Que mirad como tiene esta persona la casa ¡Ay, tú, qué miedo! ¿Qué es esto? Mirad como tiene la casa esta persona, tío Es increíble ¿Eso es una casa? Bueno, lo que sea esto, ¿vale? O sea, mirad como está ¿Qué? ¿Han visto como se abre la puerta? ¿What? Mira, ahí está vestido súper... ¡Yo lo quiero! ¿Pero qué es este sitio? Está súper roñoso Vale, te gusta Pero ponte quieto Eh, no, gracias No quiero que me inviten a las fiestas Es flipante, tío ¿Cómo lo tiene, eh? Le he robado un libro Le he robado un libro ¿Qué dices? ¡Jeje, por la rejilla! ¿Qué pone, qué pone? ¿Pociones de Halloween o qué pone? Eh... Sí, aquí están las pociones de la bruja Eh, hay aquí alguien durmiendo Mira Mira ¡Uy, va, chaval! No, no, no Fuera, 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 fuera Ya me están poniendo ahí El musiqueo que flipas Venga, vámonos Usar el coche Vamos a usar el coche ¡Compañera, sube! ¡Sube, compañera! Vámonos para aquí Venga, una, dos Y... ¡Para arriba! ¡Nos vamos! Y como estáis viendo, chicos Es un poco todo Eh... Un poco más tétrico Todo un poco a lo Halloween Mira, mírame ¡Oh, lo que hay ahí! ¿Pero tú lo has visto? ¿El restaurante es cosa rara? Es que se carga y descarga Te tienes que acercar demasiado No, pero si no hay muebles O sea, solo hay muebles No, no Ya, pero que cuando me alejo mínimamente Se descarga ¿Qué es este sitio? Mira, a ti no se te descarga Aquí ya No ¿No se te está descargando ahí ya? No Pues a mí sí Vale Pues mira, chicos Está... Aparte de que nos ha pillado un día de lluvia, ¿vale? Eh... Halloween Que flipas A ver, vamos a comer algo, ¿vale? Porque es... Mira, 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 mira Vale ¿Me vas a invitar algo por Halloween? Pues te voy a invitar a una hamburguesa de Halloween, ¿no? ¡Toma! Sí Te carabasas Mira, este hombre se va Este hombre se va Yo pido aquí Quiero Una hamburguesa Y me siento aquí Yo también quiero una hamburguesa ¿La compañera viene? Eh... No, se ha quedado atrás ¿Dónde está? Pues habrá ido, no lo sé No, pero que te íbamos a invitar A una hamburguesa No se ha quedado ni en el coche Se ha ido Es que creo que se la no ha desconectado Vaya Mira, pero está Bueno, si es aquí dentro No sé dónde estará, pero... No sabe dónde está Bueno, voy a decir que estamos en la hamburguesa Voy a comerme mi hamburguesa Aquí Ñam, ñam, ñam Ahí Pa' adentro En la hamburguesería Vale, vale, vale Quedamos Pues me voy a beber ¡Eh! Se me ha colado No, ha sido muy lento Se me ha colado A ver si... ¡Mírala! ¡Nos trae una pizza! Uy Pues mira, yo justo acabo de coger bebida Vente para aquí, Welisys Ahí Aquí Aquí, venga Vamos a la mesa Venga, aquí con nosotros Voy a beberme el refresco que he comido Y me he quedado seco Me quiero... Ahí, por la frente Ahí Vale, Welisys Vamos a darle también Para que pueda subir al coche con nosotros ¿Vale? Estamos todos muy contentos Estamos todos con los brazos para arriba Vamos a continuar mirando un poco Lo que han puesto aquí en el mapa Esto me... Aquí está incomodando un poco Vale, vamos a usar ¡Sube, sube! ¡Sube, sube el coche! Vente con nosotros si quieres Uy, vale Así, giramos Vale Vamos un momento a dar la vuelta por aquí A ver qué tal está esto A la discoteca, la party A la discoteca, la party Vale, aquí no ha cambiado gran cosa No Aquí hay árboles normales Oje, me carga cuando el mapa está muy cerca No me carga tan lejano, ¿sabes? A ver La tienda de muebles Creo que me lo voy a poner aquí En la ruedecita, chicos Si queréis que el mapa se volviera desde más lejos En la ruedecita Le dais a options Y aquí ponéis A ver, volumen 3 Distancia automática Yo qué sé Se lo ponéis todo al 6 mismo Vale, todo al 6 NPC details Vale, así, así, así Volumen Show no sé qué Host render distancia Pues así, yo qué sé Vamos, arranja Que me está dando mareo ¿Ves? Ahora sí que veo las cosas Vale, a ver Vamos aquí a la noria Con lluvia Uy, va Uy, va Y mira, mira, mira Mi asiento azul Voy a estornudar Es que está lloviendo Es que está lloviendo, chicos Y si llueve Pues me, 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 me Está lloviendo Y me constipo Oye, ¿dónde estás tú, cristalera? ¿Dónde estabas? En el verde En el verde En el verde La noria de Halloween Está lloviendo Y me constipo Es que es como Ay, qué constipa Y yo qué pillo Pues mira, para pillar Un constipao mayor todavía Después me voy a tomar un helado ¿Sabes? ¿Ah, sí? Sí Yo también quiero uno ¿Quieres un helado tú también? Sí, el de postre Ah, el de postre Claro ¿Cómo que el de postre? Tú querrás un helado como postre, ¿no? El helado del postre O el de postre Ah, por cierto, chicos Atentos al margen de una semanita Por ahí, más o menos Ah, creo que la zona esta El campo este Es el campo antiguo del Atleti, ¿vale? Lo cambiaré de sitio Y aquí pondré otra cosita A ver si averiguáis qué es, ¿vale? Dejádmelo por los comentarios Y también, chicos Os voy a dejar en los comentarios Alguna cosita puesta Si, alguna cosita puesta O por el vídeo o alguna cosa, ¿vale? Para ver si adivináis lo que es No se ve la camiseta Qué feil Un poco feil Es verdad, ¿y si siempre tiene nuestra camiseta? Sí, correcto A ver Voy a saltar por aquí Correcto Siempre tiene aquella Hola, cristalera Hola, Welisys Hola Soy un poco... Mira, me siento con ella un poquito Es que tiene la pizza Es que quiero meterle mano a la pizza ¿Dónde estáis? Detrás tuya Quiero pizza, Welisys ¿Cómo lo hacemos? A ver Te la quito Cojo un trocito sin que te des cuenta Con la manita así Vale, a ver Uy, va He saltado Venga, vamos a bajar a por el heladito Vamos, venga Welisysys, vente Vale, está aquí Aquí, aquí, aquí El helado Eh, aquí, no te me cueles Vale Eh, que se se cuela Ah, yo ya tengo el mío Vale, vale, aquí, aquí, aquí Lo quiero de chocolate de strawberry De strawberry Aquí Y al banco ¿Me puedo sentar en el banco? Sí Welisysys lleva su... Aquí Su pizza a todos lados Ay, espera, Welisysys Que me como el helado Y te dejo el sitio, ¿vale? Me como el helado Mira, y te dejo ese sitio a ti Siéntate tú ahí Para que te puedas sentar al lado de cristal Ponte, ponte tú, ponte tú Que yo me voy a por otro lado ¿No? Mira Ah, sí Me voy a por otro lado A ver si... Dile, dile que se siente con nosotros Aquí Que me voy a tomar otro de vainilla Así Vale Y a ver, ella se viene Oye, porque mi helados de vainilla Parecía verde, loco Vale, vale, vale De pistacho O de menta De pistacho o de menta Qué rico aquí Con la lluvia Es una lluvia de Halloween No pasa nada Oye, tengo un problema Vamos al coche ¿Qué problema tienes? Porque está lloviendo Me estoy quedando con olor a mojado Y apesto un poco Bueno, pero es que ahora Cuando lleguemos a casa Nos pegamos una ducha Ah, que me ducho en tu ducha Está claro que nos tenemos que pegar una duchita Vamos, Welisysys Sube No, pero en el techo no Sube bien No se lo porfi Que suba bien Vale, ahora ya está Así ¡Tiri, tiri, ti, ti! ¡Pi, pi, pi! Ay, pero calla El último ha sido un poco fail ¿Ves? Ahora me cargan las cosas Desde bastante más lejos Por favor Ahora sí Mira, ya veo hasta las casas cargadas Desde aquí, ¿sabes? O sea, ahora sí Ahora sí Mira, veo todo allí Y claro Mírate tú tus opciones Porque a lo mejor eso lo tienes bien puesto ya O a lo mejor incluso Te lo tienes que poner bien No, no Yo me lo dejo como lo tengo No, no Tú déjatelo como lo tengas Pero mira que lo tengas bien Vale, aquí aparco Yo no tenía lo de abajo Todo en auto Pues mira, tú lo tienes todo en auto Y te va como te va Y me va como me va ¿Por qué no me han cargado las texturas de mi casa? Los ladrillos Hola ¿Por qué? Qué triste es tu vida Ay, me voy a duchar Ah, que tengo que pagar las facturas Ay, no me fastidies 458 Uf Me estoy duchando Vale Estoy aquí Ay, cierra la puerta Vale Ay, pero lo veo todo muy A ver Encendamos las luces O elipsis Encendamos lucecitas ¿Dónde está la luz de aquí? What? 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 Tengo que darle así Tengo que darle así Y tengo que darle Ya está, he terminado Ay, que no llego Así Y encendamos también ¿Ya has terminado el baño? Sí Vale Me voy a duchar, eh Vale Aquí me ducho yo un poquito Piruriruri Pirurirura Pues no sé por qué esto A ver Eh Calidad de los objetos Ah, vale Porque estaba en auto Vale Eso sí que me lo voy a dejar en auto Vale Pues ya estoy duchadito Creo, ¿no? Más o menos Sí Ya estoy higiene al 100% Vale Calidad de los objetos Creo yo que ahora Sí que me cargará What? No me carga nada de eso Te han robado los ladrillos Hay, tío Hay Local, somos Global, no sé qué Y tal, invites Pero si me lo he puesto Bien esto ¿Por qué no me carga todo bien? ¿Por qué? Los detalles Las estructuras Las quiero bien Ay Ay, Dios mío Ay, Dios mío Hay que leer algo Hay que bajado Water Calidad Ah, vale Host render Distancia Vale Distancia, distancia Water quality Eh, bueno Pues auto Auto, auto Bueno, pues nada Mi casa es ahora lisa Perfecto Me gusta Vale ¿Qué hace usted señorita En mi ordenador? Estoy viendo el vídeo Que subiste ayer Fuera de mi casa Que tengo yo ahora Que escribir un libro ¿Por qué me has echado? A ver Diario de traición Número uno En Bloxburg Crystal me roba Crystal me roba el ordenador Me ha traicionado Vale Ya está A ver Escúchame Tú puedes entrar a mi casa Y abrir los sitios Si tienes Tienes permisos Venga, entra Pero es que me has echado Claro Porque también Puso mi ordenador Vamos a dejarlo todo abierto Vamos a poner la tele Hoy las noticias A ver Que dan hoy las noticias Así Pim pam Y yo creo que viendo las noticias Vamos a dejarlo Breaking news A las 7 y 6 de la mañana Son las 7 y 7 de la mañana Está amaneciendo un poco Sigue lloviendo Hoy es un día lluvioso Día lluvioso Mientras se acerca Halloween Pues bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Con Willy 6 también Y Recuerdo que Tenéis que dar mucho apoyo Porque últimamente estoy viendo Bastante menos Y depende de vosotros Vale Si veo que los vídeos llegan A entre 1500 y 2000 likes Seguiré con Roblox Vale Sus modalidades Si veo que no llegan Me plantearé Que ya lo estoy medio planteando De dejar de subir Roblox Y dar paso a otros contenidos A ver pues Que tal Si queréis Roblox Que sea porque os guste de verdad Y apoyarlo de verdad Vale chicos Y nada También se puede venir quizá Algún pequeño cambio de horarios Al canal Vale A lo mejor el último vídeo Lo adelanto Tal Puede haber algunas cositas Vale Que voy a ir tocando Y nada Que nos vemos en siguientes vídeos Un momentito Porque están picando a la puerta Abrir la puerta Hola Pero que te tienes que bañar Mira viene máscara Para no olerse a ella misma ¿Puedes ayudarme? ¿Qué dice? Pues Jope Si me traes piojos a mi casa Está complicado Dúchate Cochinilla Dúchate Ven Ay por favor Bueno Lo vamos a dejar por aquí Porque vienen con los piojos Y nos los pegan Así que nada chicos Apoyad Y nos vemos en siguientes vídeos Bye bye Adiós Adiós